hola amigos qué tal muy bonito día bienvenidos una vez más a este su canal este espacio chicos pues el día de hoy una vez más estamos aquí en la tienda shuri shane importadores directos recuerden ellos están ubicados en la plaza número 88 dentro de la calle peña y peña el local ya saben es el número 21 aquí en la cajita de la descripción les vamos a dejar la ubicación y los números de contacto aunque ustedes ya los conocen son un proveedor ya muy conocido para ustedes aquí en el canal y el día de hoy les voy a enseñar un poco de la mercancía nueva que les acaba de llegar porque se acaban de llegar muchas cosas bonitas y sobre todo muchas de ademas les veo sale aquí está nuestro compañerito eric que nos va a estar este ayudando explicando un poquito la mercancía nueva que acabamos de recibir aquí en shuri shen y como saben ya siempre precios directos precios muy buenos muy económicos ideales para negocios todo por paquete vale vámonos este arrancamos no la vez que vamos con esta mesa mucho de ademas ok este es un primer modelo es tela lisa satinada chicos está el primer modelo trae una cinta y en la parte del medio también con detalle de piedrita estas de nudos se dan cuenta si bien en las docenas vale colores surtidos esta otra es este modelo que estamos viendo aquí es de brillitos toda toda completamente de brillitos colores surtidos y muy muy bonitos los colores ahorita para temporada va tenemos esta otra está ya está ya está no está en la parte del nudo tiene este detalle de tipo piedrita que también está mucho en tendencia la tela está muy bonita vean colores bastantes este bonitos lisos súper padres esta otra viene un poquito los colores más intensos es una tela diferente y tiene todo este detalle de perdón de piedritas pegaditas chicos están súper bonitas y el último modelo es este que en la parte del nudo también trae este detalle pero se trae piedritas blancas y tipo perlas a cómo llegaron a 25 cualquier cualquier docena 95 ok cualquier paquete de todas las docenas que acabamos de ver está en 95 pesos la docena el paquetito en 100 100 pesos corregimos chicos en 100 pesos el paquete cualquiera de estos cinco modelos que acabamos de ver estos están aquí en la parte de la entrada sale 100 pesos está excelentísimo el precio está como 8 pesos la siguiente modelo es este de lentejuela es una diademita igual con lentejuela trae su nudo en la parte del medio y colores surtidos está como 95 está 95 está en este tonos como pasteles y está en esta que son tonos más fuertes esto se ve súper súper bonito miren aquí anda morenito toys también esperándome a grabar y bueno tenemos estos dos modos vamos a ver otro modelo esta es completamente satinada chicos un modelo liso muchos llegan a buscar esta sin tanto detalle aquí están está como 70 70 no manches no puede ser 70 pesos ahorita que me dijiste 70 me crees que porque bueno estas son ligeramente 30 pesos arriba por todo el detalle de las piedritas y del brillo ok este es otro modelo este viene con perlas beige o blanquitas un poquito más grandes y unas más chiquitas igual satinada la tela brillosa como llegó esta 95 95 pesos chicos a esto me refiero cuando les hago los en señores acciones del cabello que podemos encontrar dos cenas completitas a muy buenos precios miren esta está preciosa está en la parte del nudo trae esta detalle de perla más ancha y más grandecita se dan cuenta bien igual a colores están lisos están muy bonitas que es muy elegantes está como esta y bueno esto está en 95 pesos está me gustó mucho está preciosa tenemos esta otra viene con esta es igual el color liso pero en la parte del medio todo todo en la parte de medio completa trae las perlitas sale bien en color es muy muy bonito toda viene de perlitas blancas también y el último nuestro modelo más está la tela es como tipo rayadita es una especie de tela diferente igual viene a remache de perla blanca y todos los colores que estamos viendo aquí 95 y 95 pesos 4 modelos son los de 95 va precios muy accesibles vamos a ver el siguiente este es otro modelo este tiene detalle de tipo piedritas tipo tornasoles ahí se ve el detalle toda la parte de las orillas y los colores que la parte los colores llegaron muy buenos colores ahorita para la temporada están muy bonitos a como llegó ésta es ahí bueno 95 95 tela satinada brillosa muy bonita está muy bonito este modelo este es un solo modelo 95 quizás toda la parte de enfrente chicos están aquí las cajitas de las diademita sale les llegó mucha pinza ahorita como de este estilo este es uno es micro pinza chicos es una pinza chique chiquita 15 55 el paquete con 12 pinzitas y toda la pinzita viene a detalle dorado con piedritas de colores como estamos viendo y ahora están muy bonitas y traen con el tipo es una pinza ni chiquita ni grande es una medianita bueno es pequeñita no es pequeñita normalmente pequeñita hay varios modelos ese primero que les enseñe tenemos este otro hay variantes en colores vale este otro de acá tenemos este otro se parecen pero si son diferentes las formas que traen los los glitters este es otro y este es otro bien es también está espectacular la base es blanca y las piedritas de color está súper súper bonita está 55 cualquiera de estos modelos vale ahí está que es completamente a perlita blanca y piedrita blanca y muy bonita son todos los modelos que ya saben es cuando vengan pueden escoger la que usted les guste en las cajitas siempre va a estar la exhibición vale es la exhibición seguimos teniendo esta de se acabó pero se acabó pero volvió a llegar esta es una diademita es detalle de frutas con un moñito esa como 65 65 vale 12 piezas sigue habiendo aquí aunque crees que sin que lo alumbras se ve bien se ve bastante bien este es un paquete chicos de coletero teléfono pero trae el moño para las niñas este ya viene en su presentación individual los 12 cartoncitos esta como llegó 50 50 pesos coletero teléfono con moñito está muy bonito y te llegó este de cuca no algunas piezas no muchas pero si llegaron en la misma caja este trae el cartoncito con una cuca de fruta y ese moñito tiene 12 cartones 50 igual 50 50 chicos precios para hacer negocio va así está bien bonito este es un coletero teléfono para niña pequeñito pero trae su aplicación de moñito con la figura de silicón está muy bonito vean el coletero teléfono es muy delgadito pero bastante bonito a cómo está ese 55 55 hay varios modelos de aguacate 2 aguacate y mariposita este de mariposas está precioso también trae 12 piezas para venta individual o como ustedes lo gusten vender como combinado tienen combinado paleta aguacate mariposa así es este blister por ejemplo tiene paletas mariposas del otro tenía aguacatitos unos puras mariposas el que ustedes gustan están aquí y volvió a llegar mucho perdóname la flor voy a llegar esta vez esta diadema está muy bonita vean estos son modelos nuevos son de admitas eso está en detalle de piedritas a cómo llegó la docena 65 65 es como un grosor anchito medianito medianito tenemos este muerto de flor ya saben que siempre va a ver modelos diferentes diferentes es cuando buscan vengan les puede meter mano a las cajas chicos no le vayan a meter mano a mis compañeritos a esta flores este tenemos estos de acá que tienen como tipo espirales con piedritas tenemos acá está ahí miren esta puras flores no si son como tres cuatro modelos tres como cuatro modelos de flores y además pueden buscar ahí están estas que me gustaron también bonitas esta es una pinza chicos para el cabello viene de un tamaño grande viene de un tamaño grande porque en el catálogo se veía chiquita y yo pensamos que era pequeña cuando en el catálogo se veía chiquita pero este es tamaño grande a cómo llegó 70 70 aquí todas vienen de un solo color tenemos este verde está mucho vean aquí está la pinza está preciosa viene el color como mate la trae muy buen agarro si se dan cuenta está se siente hasta como la textura bonita si se siente bonita está en esta presentación morada tenemos color café ahí está este modelo tenemos color naranja vean este naranja súper vivo intenso y tenemos este color rosita sale están muy bonitas 70 pesos la docena me gustan mucho me gustan mucho la blanca vean no podía faltar bueno es como un blanca beige más o menos están bien bonitas pero vienen así las las docenas de un mismo color estas están súper bonitas bien color gris también está pues si te agarra completamente tu cabello están muy bonitas aquí está toda la gama de los colores están trabajando chicos ellos recuerdan estamos en día de venta pero no está exhibida pero hay negra pero estos colores a mí me gustaron mucho están muy bonitos también para la temporada se hizo la luz bien chicos vamos a ver qué más tengo nuevo hay resurtido de estas pinzas que se venden bastante bien hay muchísimo en esto está sea un tamaño medianito vienen en caja este es un modelo con con piedritas si se dan cuenta este es otro de la tipo flor ésta se venden mucho cuando llegan se te venden mucho y ésta a como volvieron a llegar 65 igual 65 la caja con 12 piezas vale tenemos estos modelitos aquí está la exhibición vamos a ver qué otro tenemos a la más ancha no la más ancha volvió a llegar la de además chicos la del grosor más ancho a como 60 60 pesos a igual variedad en diseños aquí vamos a ver toda la gama de los diseños nada más lo vamos a enseñar bueno así se ven muy bonitos como tipo flores me gustan estas de además porque traen como tipo este peinecito que te agarra bastante bien tu cabello ellos tengo algunas así me agarran me amarran muy bien el caballito y pues muy económica económica chicos a 5 pesos 5 pesos vean esa está bien bonita este diseño está precioso en esto siempre va a haber mucho modelo no está aquí aquí nada más llegó la la grande no y la que me enseñan solta es chiquita no bueno es normal está la normal sí porque es la más delgadita la de 50 pero la que vimos no había tan pequeñita más vamos a ver qué me llegó del mismo material pero digo con con brillos si no había llegado con brillos verdad a cómo llegó 85 si todo lo que pega brillos es normalmente un poquito más elevado en costo nada más vista nada más vista miren esta es una belleza están muy bonitos los modelos muy bonitos muy bonitos está llegó y está ahí bien si se ve muy buenas están súper bonitas si pueden buscar para que ustedes este decidan llevarse lo que ustedes gusten lo que les agrade vale todos son precios directos así es luego se les junta un poquito la gente pero ustedes con toda la confianza pueden tomar los productos este aguas papito este es son dos noches y así son dos broche citos y un piojito grande a como llegó 50 50 pesos con 12 cartones cuando se cartones y hay variantes miren hay diferentes figuras ositos florecitas ya vieron muy bonitos económico muy económico muy económico llegó este es el único modelo no está como llegó 60 pesos con 12 cartones cada cartón trae dos prendedores de este estilo aquí igual pueden cambiar un poquito los diseños pero ustedes igual prácticamente los mismos están en 60 pesos aquí van a estar en esta cajita llegó esta pinza y toda negra con ese detalle de brillo a cómo llegó esta esta llegó a 75 75 bien es una pinza medianita muy bonita tienen las piedras tipo tornasoles y blanca hasta cuatro modelos cuatro modelos a esta forma uno este es otro más ovaladita no es así se trae perla si tiene su detalle de perla perladita este es otro igual una forma diferente con detalle de perla también bien aperladita está bastante bonita como les digo puede parecer el mismo pero no chicos si ustedes buscan bien son diferentes formas diferentes modelitos aunque se vea que es el mismo producto a veces que ustedes quieren llevar variedad pues aquí están las varias que la misma caja llegaron hasta tres cuatro sí llegan a ver bastantes modelitos no y es que luego que es que luego traía de un solo modelo y ajá y ahorita trajo pues de ya se ha surtido en la misma caja se ha surtido en la misma caja ok eso está padre para que los pinzas se puedan llevar pues variedad va nos quedamos en tres pero si buscamos pues a lo mejor encontramos más y esta aunque llegó la pinza el tamaño grande esta es la más grande a cómo llegó 80 80 el resurtido la pinza más grandota con detalle de piedrita bastante bonita estas ya vienen en cajita sale esta es la de la pequeñita vamos a ver qué otro modelo tenemos estas vienen como más mates no porque las pequeñitas vienen más brillosa que son estas estas son las que ya vimos y a miren esta bien bonita muy bonita hay variedad hace diferente no es allá florecita que todas son diferentes de todas son diferentes igual ustedes cuando vengan pues pueden escoger la calidad de su agrado estas se van en cajita vale más se van en tracetato como el marito jajaja y ahora no quiere la luz ya está ahí está muy bien vamos a ver qué más tienes híjole y los vas a sacar estás seguro de sacarlos cuando llegue su abuela eh Sí, de hecho ya queda poco, ya llegaron tres casas y ya nomás se van con una caja Una caja Ok, ¿qué es esto? Bueno, ya lo conocen, son los prendedores, estos muy de moda y en tendencia ahorita Hay pocas piezas chicos, hay aproximadamente una caja Llegaron en... Veinticinco igual Veinticinco, tenemos estos dos modelos, pero son diferentes, este verde no se había llegado, ¿eh? Sí, este verde, este sí Creo que el nuevo es el verde, este verde, está muy bonito Y este otro, vean, están súper bonitos chicos, híjole Pues ahí están los cuatro modelos que tenemos De hecho son siete, pero no tengo ahorita exhibidos Son siete modelos Pero sí, se van a exhibir, cuando vengan se van a exhibir Ok, cuando vengan se van a exhibir aquí los siete modelitos, normalmente los tienen aquí colgados Pero hoy hemos tenido mucho trabajo, pues no hemos tenido No han tenido tiempo, ok, pero ya saben, ¿está esto? Ajá, está esto y pues... Pues ahí, a ver quién alcanza A ver quién alcanza Ok Ah, este también está bien bonito, ¿eh? Y está bien económico Este es un prendedor Sí, yo cuando lo vi, miren, este es un prendedor Este viene elaborado como de telita Es pura telita chicos, muy bonito, como muy vintage Viene súper bonito, tiene dos cartones Es muy vintage Sí, este es vintage, realmente este es vintage en modelito Este llegó sin más en 35 pesos 35 Ah, este está bien económico, amigo Sí, es que es, vean, 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 vean Este tipo de prendedores es muy elegante porque viene elaborado a pura telita, bien bonito Pura telita, a perlado A perlita, cada detalle, vean Un conejo, un gato Sí Ajá Otro conejo Sí, sí, sí No, esa es la palabra correcta Lo vintage Esto está bien bonito De verdad, está bien bonito 35 pesos 35 Ya saben chicos que los precios que se les mencionan aquí en el canal Son los que ustedes van a venir a encontrar aquí en tienda Ya se los he dicho, no se asusten si yo le digo aquí Ay, está muy económico, no va a pasar nada Los precios van a ser siempre los mismos Así que sin problemas, eh Sí, porque es lo que viene la gente y dice No es que en el video los míos van a ir más baratos Así es Es el precio que nosotros manejamos, es el precio que nuestro jefe nos da Así es el precio que el jefe da No ganamos nada subiendo Sí, pues nada, ¿no? Al final es el que está aquí el todo el día El que encarga de los precios, el que estipula precios Sí, también hay varios modelitos También hay varios modelitos Ah, sí, miren, ese trae un poquito más de tonos verdes Con rositas El otro era más grisecito Están bien bonitos Estos están bien bonitos, se los recomiendo mucho Llegó esta diademita Eh, negra completamente Ese trae detalle de piedrita Esta está muy, muy, muy bonita Sí, porfis Sí, también, un juguito, gracias Este está bien bonito Tiene como ese detalle de brillito ¿Cómo llegó esta, amigo? 65 65, está preciosa, eh Vean, esto se ve muy elegante Con esto te ves la fina, amigo Bien, está muy bonita Luego ustedes buscan mucho este tipo de diademitas delgaditas Nada toscas Con este tipo de brillos Y lo padre Ese viene todo color blanco tornasol, ¿verdad? Ah, esa viene igual, del mismo Ajá Y esta Y esta viene roja Roja y azul Este rojo está precioso, amigo Ah, trae como blanca atrás también, ¿no? A ver, enséñame la roja La roja está muy bonita Está bien brillosa la roja Vean Ese destello rojo se ve preciosísimo Otra que no nos enseñan Aquí anda una Ah, sí, miren Viene aquí en este Viene Ahí hay una, papito Viene roja Viene café Viene azul Viene la transparente Ajá, la plata Azul Sí, papito Está bien bonita Ay, sí, miren Es una belleza El brillo, ¿no? Nada más me falta esta morada, mira No, esta también es diferente, mira Ah, sí, es el tornasol Y la vieja detalle Sí, sí Miren, aquí está Dos de cada color Ahí está La azul La roja La café La blanca Esta es como tornasol Bueno, la plata o blanca La tornasol Y la moradita Está bien bonita Es de metal La diadema Viene forrada de tela Es de metalito Viene forrada de tela Muy bonita Sí, no se rompen, ¿eh? ¿Qué creen que las diademas De ustedes nunca se rompen? Son, este, anti-niños Vean, está bien bonitito Están bien bonitas No, más bien Son como para niños, ¿no? Porque no se rompen ¿60 y qué? 65 Muy bien Me gustó el precio Y me gustó el modelo Están preciosas A que las exhiban Ahorita las vamos a guardar Porque si no Se nos pierden ¿Vale? Muy bien Vamos a ver Qué más te llegó A ver Ah, ya la había visto Está muy bonita, ¿eh? Ayer Esta pinza Es igual negra Pero a diferencia De las otras Trae esas piedritas En color rojo El rojo Lo hace se ver Muy vistoso, ¿no? Bastante bonita ¿Cómo llegó el paquete? Esta llegó a... 65 65 pesos Llegó Híjole 65 pesos La docena Ese es un solo modelo Ese es un solo modelo Este cuadrito Va Muy bien Llegó esta La famosísima De una con pinza Esta está mucho de moda Esta es una dedemita Con pinza Que sirve para que Te puedas peinar Pero las pinzitas Sirven para agarrarte El cabello Sale a hacerte Un peinado más Nice Por así decirlo Muy bonita Miren Aquí está la muestra Esta pinza Aquí en estas partes De las brochecitos Se entrelaza el cabello Inclusive lo pueden trenzar Y entrelazarlo ¿A cómo llegó la docena? Esta llegó a 70 70 a la docena Viene toda negra ¿Verdad? Toda negra Y Mucho de una página japonesa Chicos Mucho mucho De una página japonesa Esta mercancía Café con negro Ok Llegó toda negra Y la café con negra Esta café con negra Está muy padre Viene mitad y mitad Sale igual 70 Igual 70 Está muy bonita Ahí está No cambia el precio Y este es para hacer Los peinados pues más Más coquetos ¿Vale? Más coquetos ¿Ya te llevan tu jugo? Suelixen siempre Inventándonos un juguito ¿Verdad? Sí Gracias Ahí ponlo y Ahorita te lo abro ¿Va? 40 Muy bien Ahorita te lo tomas ¿Verdad? Vamos a ver Qué mal llegó Oye este moñito Se vende mucho Está bien bonito Esta es una presentación De moño más pequeñita Chicos ¿Vienen tú? ¿Ya lo viste bien? ¿A cómo llegó amigo? 50 50 trae 12 pares 24 moñitos Esto va directo Para vender en par Sale Está muy bonito Es una presentación pequeña Bastante bonito Y elegante el moño Es de piquito Es igual Es un solo modelo ¿Va? Es un solo modelo Si es un solo modelo Dependiendo eh Dependiendo eh Dependiendo de ustedes Dependiendo de ustedes Dependiendo de muchas razonas La menos de ustedes Sí de otro modelo Este también Este es modelo de cuadritos Tres modelos Cuadritos Es que vemos aquí Como con letras Y este de raya ¿Sale? Siempre llegan modelos Muy muy bonitos Tipo escolar Tipo escolar Ándale Tipo burgués Así Llego Este es llavero de pompón Llavero de pompón Está muy bonito También Vamos a verlo Está bien bonito Este es un llaverito Chicos Para las llaves Para lo que te gustes De pompón Y trae un detalle De silicón De este por ejemplo Trae un aguacatito ¿Sale? Todos son de aguacates ¿Verdad? Ahí está Lo puedes traer ahí Colgadito Viene la docena A colores surtidos El paquete viene así Viene así Viene colores Blanco, negro Rosa, morado Lila Aquí está ¿Ah? ¿Cómo llegó? 55 55 Híjole A menos de a 5 pesos Sí 4.80 Más o menos 4 Sí, más o menos 4.50 4.50 Ya le está aumentando 30 centavos Para dar Definitivo en 10 pesos 10, 12 pesos 10, 12 pesos Aquí está la Cajita Llegó puro aguacatito ¿Vale? Puro aguacate Puro aguacate Muy bien Vamos a ver qué más ¿Dónde llegó esta? Esta es un poco más Ah, sí Esta es una diademita nueva Igual Un poquito más gruesa Que la que les acabamos A enseñar hace ratito Igual viene en colores combinados ¿Qué tal? Vamos a enseñar Son tres colores Ah, sí También Está bonita Vean Esta es una belleza Igual la diademita Viene de metal Con la tela forrada Roja Rosa Negra ¿Sale? Aquí está la combinación ¿Ah, cómo está? 75 75 la docena ¿Sale? 75 la docena Sí, agítalo Tápalo y agítalo Tápalo y agítalo Muy bien Esta está preciosa Sí Ahorita todo lo que es de brillo Ajá Y es un poco más grueso Igual No se rompe No se rompe Está la muestra, chicos No se rompe Todo resistente ¿Vale? Eso me gusta Eso me gusta Muy bien Ah, este me gustó, ¿eh, amigo? Este me gustó ¿Cadena? 45 Sí, está preciosa Esta Sí, ándale Miren, esta es una diademita, chicos Igual La parte del medio Todo trae ese detalle De tipo cadenita Con perla En la parte del medio Viene a colores surtidos Sí Es esto Los colores me gustan, ¿eh? Para ahorita la temporada Son como mostaza Café verde Gris Más nude Más erizones Están muy bonitos Más nude Ajá Más nude ¿Cuál, amigo? ¿Este? Este También se vende mucho ¿A cómo llegó la docena? 115 115 Me gusta Casi 10 pesos 10 pesos No, es que todo ese detalle Más o menos como para 20 Sí, es que ese detalle De tipo cadena Y piedritas Es muy vendible Y ahorita está mucho en tendencia Aquí está la La, 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 la Cajica, ¿vale? La torre La torre Muy bien Vengan porque se acaba, ¿eh? Sí, ya saben que se les vuelan también Es igual lo pinza Es más grande, ¿no? Más grande Ahí está Esta es una pinza un poco más grande que las anteriores Viene con brillos Y aperlada también Esta es presentación negra Hay varios modelos Sí A ver, echa Esa me gustó Ah, esta está bien bonita Vean Esta belleza Sí, está bien bonita Este trae Este, es que este es como picos, ¿no? Como rombo No sé cómo es Pero trae combinación de colores Con la tornasoles Está muy bonita Me gustó la Sí, es que siente como picudita Está bien bonita Veían esta textura Súper bonita Todo lo de brillo Lo vuelvo a repetir Mucho en tendencia Mucho en venta ¿A cómo llegaron estas? Noventa y cinco Noventa y cinco Noventa y cinco la docena Es la más grande Noventa y cinco Expande bien Trae bien remachadas su Sus piedras Sus piedras Noventa y cinco Ya sale a siete noventa cada uno Siete noventa cada uno Muy bien Fácil para dobletearlo Está excedente de precio ¿Aquí este precio? ¿Tiene así? Así es Muy, muy bien ¿Esta en cuento sale? Esa en cincuenta ¿Lista? ¿Esta ya? Ya, esa ya la enseñamos ¿Cuánta? Esta viene con detalle rojo También como tipo espiralito A perlita blanca Muy, muy bonita Igual noventa y cinco Hay varios modelos Ustedes ya saben Igual que la otra Ah, es completamente Plata De pipitos Ajá, pura plata Completamente plata Bastante, bastante bonita Está muy bonita A ver esta Este tiene Como negra con Sí, trae negras, ¿no? Negras con Sí, es que sí Son piedras negras Piedras negras Con tornasol Con tornasol Se ven muy bonitas estas Todos los modelos Aquí están también Sí Ah, más a color Ajá, es como combinada Combinada de colores Piedra blanquita A colores Aguascal Sale Está muy, muy bonita Esta Aquí están todos los modelos Chicos, ¿va? Muy bien ¿Qué más tenemos? Pues llegaron los blestas Ok, esto fue uno de los productos Que en el primer video Se mostró Volvieron a llegar Estas son cajas Estas son cajas chicos Que contienen ya sean cucas Estas son como tipo ligas Ligas Coletas Coletas Hay varios modelos ¿Cómo está la caja? 300 con 100 piezas Están 300 con 100 piezas Les está saliendo a 3 pesos la pieza ¿Sale? Ustedes son libres de venderlo Como ustedes gusten Suelto por par Como gusten Pero trae 300 piezas Estas son coletas Por ejemplo Aquí está toda la gama Hay aguacates Hay así como caritas Hay frutitas Hay flores Estas son como orejitas de conejo ¿No? Orejitas de conejo Son cerezas Son cerezas Son cerezas Estas son otro Bueno, estas son cucas Estas son cucas Estas igual están en 300 Vean Ay, esta está bien bonita 300 cucas Vean Aquí está de flores Estas son como tonos Más mates Estas que dicen love Hay ositos Allá hay otro tipo de cucas Hay mucha variedad Sí, mucha, mucha variedad Mucha, demasiada Pueden venir Ver Quiero el de hasta abajo Sí, ahorita se los sale Sale, ahí está Toda esta parte de aquí Enfrente está Todo eso, allá Allá tenemos más Siguen teniendo anillos Horta, les llegó mucho anillo ¿Verdad? No, no llegó anillo Ese es ¿Ese ya está dos? Sí, ya está dos Ah, ok Ya saben Pero ya saben Aquí la caja de anillos Que es esta presentación De corazón Está en 35 Ah, 35 Con 36 piezas Ajá O de cajita 85 con 100 piezas A 85 centavos 85 centavos Para darse hasta en 5 pesos 85 pesos Y nada más los de en 5 Ahorita solamente hay 2 modelos Ok Y del corazón hay 3 modelos 3 modelos Ok, para que sepan Bien y con gusto se les muestra Ajá Ahí está Para que sepan Que también siguen teniendo Estos modelos ¿Algún producto nuevo? Acá está Bueno, aquí está Miren La exhibición de todas las cajas De las coletas O de las cucas Igual ya tienen su exhibición Ellos de diademas Cuando ustedes gusten Y quieran ver un detalle Ahí están los nuevos modelos La pueden observar Si no, sin problema La pueden ver de acá De la tienda Me falta uno Ay, no manches Este está bien bonito Este no lo había visto yo, eh ¿No? No Es que trae como Yacules, bebidas Ajá Miren, este es un prendedor De corazón Pero vean ese detalle Y ahí trae este Como bebidas finas Sí, vean esa belleza Parece un Yacules Está bien bonita Muy kawaii Muy kawaii Ya estás aprendiendo, amigo Muy kawaii Vean Está muy padre Está muy simpático Vean este ¿Cómo llegó este? 60 60 5 pesos 5 pesos El cartón Trae un moño Y pues ahora sí El detalle es este Sí Son cosas originales Sí Es una micropinchita Vean para las niñas Ajá Tres spray Naranja Ay, sí Conejo Está preciosa Como dice Chacharita Un Yacules Un Yacules Parece un Yacules Miren este Vean el moño También trae detalles De piñitas Está bien vaciado Este sí está muy kawaii Muy, muy kawaii 60 pesos Chicos Este es aquí Si no se pierde Está excelente El precio Chicos Los moños Es de tela Sí Y el de este Es de gomita Sí Ya saben Todos los moños Son de telas Y todo lo que es El decorado Es silicón Vale Completamente Silicón Ah, chicos Muy, muy bien Sí, está muy Muy bonito Está muy padre Sí Muy bonito Muy bien Sí Es la palabra correcta A ver ¿Cuáles nos faltan? Ya Ah, sí Ahí se ve perla No, está muy bonito ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Es pulsera Es pulsera A ver, vamos a ver Eso ya Ándale Ándale Es igual a 45 Ok Ah, es pulsera Bueno, es que Lo usan para el cabello También, ¿no? Como coleta O coletero O coletero A ver Estamos a investigar ahorita Es pulsera Es definitivo pulsera Es una pulsera Puro detalle De perla blanca Trae esta especie De dije, ¿vale? Ahí está Igual está en 300, ¿verdad? Sí, pero este trae 50 nada más 50 Sí, trae 5 en la marra, ¿no? Ajá 5 5 por 5, 10, 15, 20, 25 50 Sí El de blanco te sale en 85 Pero está muy bien, ¿eh? Porque la perla es gruesa Es gruesa Es de la más gruesa Si, mínimo pulseras Pues de a 10 pesos Y la liga, ¿qué crees? Que no está delgadita, ¿eh? No, mire Es gruesa Sí, es como gruesa Sí, ahí está Como un dije de cobre Ajá, es como un dije de cobre Muy bien Está esto Ya saben, estas cajitas Es para que ustedes vengan Y observen, ¿eh? Porque hay mucho, miren Todas estas cajitas Están allá arriba en la exhibición, ¿va? Sí, hay mucho 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 Piojitos con cuca Chicos Hay gran variedad Dejen de ver si nos falta algún producto Ah, esta esta A ver, ¿qué me faltó? Esta no, ¿verdad? No, o sea, no me la enseñaste No, esta ya Esta ya la enseñamos Es que luego se nos olvidan, chicos Lo nuevo Ah, ok Esta es una más pequeñita Como las doradas que les enseñé Ajá, ándale El mismo tamaño El mismo tamaño Sí Ahorita me la tomo Agárralo Ahorita ya me la tomo Miren, este viene igual Diferentes formas Ay, este está bien bonito Este es como rayado Oye, este está muy chido ¿Verdad? Me gustó, ¿eh? Esta sí ¿Esta cómo llegó? 50 Ah, no Esta también está muy bonita Vean, chicos Se ven súper preciosas, ¿eh? Esta es como esta Pero si la ven en detalle Este es como el corte diagonal Y este es el horizonte Ajá, sí Miren, este es de talle blanco Este es así Este es diagonal Son cuatro modelos, creo Están 50 pesos la docena Bastante bonito Vean Esto es una belleza Me gustaron mucho estas Mucho, mucho Se las recomiendo Están súper bonitas Ah, no, sí, son cuatro Son cuatro, ¿no? Son cuatro, ¿no? Los que me enseñaron Se llevaron 40 Se llevaron 10 de cada uno Ah, ok Cuatro por modelo Porque se acaban Sí, chicos Este, ya saben Toda la gama De la de atrás Todos ellos trabajan Siempre estas tiras Que contienen Ya sean piojitos Cucas Cucas con piojitos Ah, sí Las estoy enseñando Todo eso Ya saben Siempre lo han trabajado Ustedes Desde 20 pesos Hasta 40 Hasta 40 Hasta 40 Hasta 40 Hay sus tiras de moño Que siempre han trabajado Y los prendedores de perla Chicos, ¿vale? Sí Muy bien, chicos Pues es un poco De la actualización En cuestión de mercancía nueva Que les queríamos mostrar Muchísimas gracias Por permitirnos el video Recuerden Están haciendo envíos foráneos Envíos foráneos A partir de 3 mil pesos A partir de 3 mil pesos Este Tenemos un Están cobrando 300 por caja Ok Este que no pasa de 40 kilos Tiene un convenio Creo que con esta feta Ok Este Entonces ahorita Nada más manejamos Solamente esta feta 40 kilos No me hinches Es un montón No mal Si no pasa de 40 kilos Es lo que 300 pesos Más o menos El aproximado Sí Solamente se está manejando esta feta No se está manejando Otro tipo Otro tipo de paquetería A menos que la clienta No, pues que mi camión Está acá a un lado Ah, ok Pues sí, se puede ir a dejar Pero ya ni FedEx Ni Tres Guerras Ni nada Ni nada Solamente esta feta Ok Ya se están trabajando Los envíos por esta feta Porque creo que el jefe Ya hizo ellos Con ellos el convenio Para sus guías Entonces están trabajando ellos Con esa paquetería Envíos a partir De 3 mil pesos Si son envíos foráneos O quieren que se les lleven Aquí los camiones Lo pueden hacer sin problema Y se les envía su paquete Chicos, ¿sale? Están ellos Con su catálogo En Whatsapp También Aquí les vamos a dejar Los números de contacto Donde los pueden agregar De hecho aquí está La portada Ustedes ya saben Son Shure y Shane Importadores El número de contacto Y este aquí Estamos en la cajita De descripción Les vamos a dejar Pues la información ¿Vale? Déjenme ver A ver Aquí estamos Con los números Shure y Shane Bisutería Sale Ubicados en Peña y Peña Esquina Berrizabal Colonia Centro Es el local Número 21 Dentro de la plaza 88 56 30 66 66 68 Este Una aclaración Si yo vengo Por un solo paquete ¿Me respetas el precio? Si 95 pesos Así es ¿Por qué? Sale A partir de una docena Se les puede vender Porque luego nos preguntan Muchos Si yo voy a tienda física A partir de cuántas docenas Desde una docena Son los precios Que les manejamos Media caja Que son 50 Ah si 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 por caja Ya saben que todos los productos bajan Así sale Ya por caja todo baja Y por medias cajas también Pues ahí está chicos Pues muchísimas gracias Y por permitiéndonos el video Por la explicada Un ratito aquí convirlo con ustedes Muchísimas gracias Que tengan muy bonito día chicos De lunes a sábado De 9 a 3 y media Ajá Así es De lunes a sábado De 9 a 3 y media Igual cierran a las 3 y media Si bien después de esa hora ya no No se trabajan domingos ni días festivos Día lunes y martes van a abrir Creo que no No Martes es seguro que no Lunes Lunes Todavía están nudosos Todavía no nos confirma Ok Muy bien Entonces ahí tenemos la hora Yo creo que más seguro Venganse el miércoles Más seguro venganse el miércoles Aquí están Suscríbanse Despídete Adiós Den el like Adiós Elik Despídete Ahí están los jefes Y los muchachos Que los van a atender aquí Que tengan muy bonito día chicos Hasta luego Bendiciones